De la señorita emprendente municipal, profesora María Cristina Barrizán, de la señora representante legal, profesora Tantelna Garito, autoridades educativas, de instituciones intermedias, docentes, alumnos y público en general. Un nuevo año que culmina y con alegría por el trabajo realizado. Despedimos a estos nuevos realizados y recibimos y homenajeamos a la promoción de 1990. También hago llegarle más sincera felicitación y agradecimiento a los docentes y comunidad educativa que han colaborado en este proceso de crecimiento intelectual, espiritual y humano en nuestros jóvenes. A todas y cada una de las personas en instituciones de manera sostenida y desinteresada que apoyan nuestro instituto y por ende a nuestra labor diaria. En especial, quiero agradecer de manera particular a la Municipalidad de La Trayosa en la gestión de la profesora María Cristina Barrizán y a la Cooperativa de Electricidad, Obras de Servicios Públicos, porque siempre estamos contando con su apoyo. Reencuentro es encontrarse nuevamente. Y hoy, gracias a Dios, nos hemos vuelto a encontrar. El Instituto los convocó y ustedes, felices, acudieron a la cita. Pareciera que fue ayer no más que eran nuestros alumnos, pero no. Han pasado 25 años. Mucho tiempo. El suficiente como para haber recorrido distintos caminos y haber perdido sus sueños. O quizás todavía no. Tal vez no se asemejen en nada a lo que soñaron de ser. Solo ustedes lo saben. Dios marcó los destinos de cada uno de una manera diferente. Perdón. Muchos están aquí disfrutando de este hermoso momento. Pero una estrellita con una amplia sonrisa nos mira desde el cielo. Y salida con nosotros. Julio. Y les agradezco enormemente que se hayan tomado tiempo en estas áreas que crearon un gran para compartir recuerdos y anécdotas con nosotros, la comunidad de Pedro. Promoción 2015. En primer lugar, felicitarlos por el camino recorrido y los logros alcanzados. Y también desearles lo mejor. Aunque recién están saliendo a la vida de manera más independiente y autónoma, seguro ya les ha tocado vivir en muchas decepciones, adversidades y desencantos. Pero la vida es así. Está llena de cosas buenas y de notas buenas. Será todos ustedes la decisión de qué herramienta echará el mano para enfrentar cada situación, cada nueva experiencia. Saben que cuentan con la ayuda de Dios sobre todas las cosas. Cuentan con su propia fortaleza, sus conocimientos y una firme formación en valores que como escuela tratamos de impulsar en ustedes. En esto debo mencionar también a la familia, que es la más básica e importante institución de todas las que existen. Es la unidad fundamental y el elemento indispensable en la construcción de cualquier sociedad. Si no podemos lograr paz, amor y felicidad en nuestros hogares, difícilmente puede existir esperanza de crear paz, amor y felicidad en la sociedad. Es nuestro anhelo que el pequeño mundo que les toque habitar sea mejor después de su paso de ir por ustedes. Eso ya es mucho. Es lo mejor que uno puede pedir. Que lo que ustedes den sea más de lo que tomen. Eso hace al ser humano más grande. Sigan los consejos que les digan sus padres. Sigan las personas que han vivido más amados que ustedes. Respeten a sus padres sobre todo. No se dejen vencer por el ocio o los vicios. Den amor a manos llenas. Pero en esa edad no se olviden de ustedes. De quererse, de cuidarse, de defenderse de todo lo malo que puede estar al acecho y puede captar a personas débiles e inseguras. Y si algo de esto nos alcanza, no duden en acudir a su familia, que seguro va a estar ahí con la mayor predisposición para escucharlos y ayudarlos. Sean muy felices por la senda que la vida nos lleva.